Y allí se apuesta la vida y se respeta el que gana. Bueno pues el día de hoy nos encontramos aquí en el mausoleo de José Alfredo Jiménez donde vemos que hay mucha gente que ha venido el día de hoy a visitar el mausoleo y no solo el día de hoy, déjeme decirle que desde que comenzaron las vacaciones aquí en la cuna de la independencia nacional, el turismo pues ha estado a un 60, 70, 80% y aquí en el panteón municipal, en el mausoleo, esa tumba de José Alfredo Jiménez donde ustedes ya pueden ver el gran sombrero que se encuentra y luego el zarape hay mucha gente, hay muchos grupos que están acudiendo al lugar no solo hoy miércoles, sino que así he estado toda la semana no es algo acerca de un evento especial de José Alfredo Jiménez son los turistas que se están dando vuelta por la cuna de la independencia nacional en Dolores Hidalgo, ahorita que hay forma otra vez de incentivar la economía debido a que estamos en semáforo verde esperemos que así siga y pues hace tiempo que no veíamos así el mausoleo de José Alfredo Jiménez para ser precisos, ya más de dos años después de que este maldito bicho denominado coronavirus pues comenzó a afectar y a cerrar los negocios y a evitar que el turismo pues llegue a las ciudades cerrar todo pues el día de hoy no es así ya vemos que aquí están y vienen más son muchos los grupos de turistas que acuden al lugar para ver la tumba del rey de nuestro rey es algo que pues realmente es para sentirnos orgullosos aquí en la cuna de la independencia nacional así la situación para el sistema de noticias de TV Independencia informó Jesús Neri